La verdad que arrancamos muy temprano, estuvimos en Lagos, luego Banparay y ahora en Realicó. Fortalecer las instituciones, acompañarlas, esto es una decisión de nuestro gobernador Sartos Silioto, creemos que es fundamental, porque las instituciones llegan a donde muchas veces nosotros no podemos llegar y en la articulación entre las instituciones, municipios, municipios, provincias, logramos llegar de mejor manera a la gente. Y en este sentido, bueno, sabemos que a veces cuesta mantener esta regularidad, que además tiene redundos en beneficios, a veces como para recibir subsidios, materiales, sabemos que es un requisito obviamente obligatorio para las instituciones. ¿Cómo vienen trabajando en este sentido las instituciones? La verdad que muy bien, Realicó es un ejemplo, tienen 24 instituciones que están ordenadas y bueno, nuestra tarea es eso, acompañar desde personalidad jurídica en todo lo que tenga que ver en este aspecto. Nosotros hacemos especial hincapié en tiempos donde nos marcan el individualismo, el sálvese quien pueda, nosotros creemos que es de manera conjunta, articulando y con el compromiso de la gente para cambiar la historia que nos toca. Bien, también lo que es relación en cuanto a lo que es asuntos municipales, también está vinculado. Hace muy poquitos habló el Intendente Facundo Suárez, habló sobre la situación difícil que están pasando en los municipios, pidió la colaboración también de la comunidad. ¿Cómo están los municipios en general en este contexto que estamos viviendo? Mirá, La Pampa no es una isla. Nosotros estamos teniendo un asficio desde Nación. Fijate esta contradicción donde ellos quieren alcanzar el superávit fiscal. La Pampa siempre tuvo superávit fiscal, pero pareciera que a quienes hacen lo que ellos pretenden nos castigan. La Pampa, nuestro gobernador, siempre apela el consenso. Lo que recibimos como respuesta es que no nos mandan recursos desde el 7 de diciembre, que no nos mandan recursos, ahora con la última ley base que se aprobó y el paquete fiscal va a significar 60.000 millones de pesos a la provincia, 8.000 millones de pesos a los municipios. Así que, por ende, los intendentes hacen un gran trabajo. En este caso, en Realicó Facundo, un querido amigo y compañero, y nosotros valoramos muchísimo. Entendemos que esta articulación provincia-municipio es lo que mejor nos puede pasar para que la gente pueda estar mejor. Es muy difícil la situación, pero bueno, depende de que podamos lograr lo mejor entre nosotros y conjuntamente con la gente para que nuestros pueblos estén mejor. ¿El reclamo de deuda de la provincia hacia Nación se va a judicializar? ¿Se ha planteado esto? Sí, sí, ya se está trabajando en ese sentido. Es realmente muy complicada la situación y si uno mira los índices económicos, el Producto Bruto Interno cayó un 5,1%, la construcción el 19,7%, la actividad comercial arriba del 8% y así es donde lo miramos. Ahora, también si miramos el contexto, fíjense en cómo se dispara el dólar, el riesgo país, o sea, está claro de que en este anarcocapitalismo que plantea el presidente, está clarísimo que desregular la economía, darle todo lo que pretenden los grupos económicos, no les alcanza y siguen presionando y esto es en perjuicio del pueblo. Acá hay una clara transferencia de recursos de los vecinos y vecinas, de los argentinos y argentinas, a estos sectores dominantes de poder y de la provincia al Estado Nacional. Cuando él nos habla de que quiere bajar el impuesto país, quiere bajar de algo que él subió. El impuesto país no viene a la coparticipación, sino que va directamente a la nación. Cuando legislan, esto también quiero decirlo, legislan los legisladores nacionales, pampeanos, que están allá votando a dos manos, que los trabajadores paguen ganancias, afectando el salario de esos trabajadores, también le bajan los bienes personales a los más pudientes. En la misma línea, en la legislatura provincial, la oposición se opone a un aporte solidario que no quieren que graben a las entidades financieras ni a los bancos. Esto beneficiando también a los poderosos de la provincia, a los que más ganan, en perjuicio de 10.000 familias que van a ser favorecidas con esta ley. La gobernabilidad que le quieren dar a la nación, no se la quieren dar a nuestro gobernador. Así estamos. Bueno, ¿cuál sería el objetivo, sabemos, del impuesto que está impulsando el gobernador Silioto, que hasta ahora no ha logrado el cuoro en el jueves pasado en la Cámara de Diputados? ¿Hacia dónde apuntaría y desde dónde se rescatarían estos fondos? Bueno, esto tiene que ver con 10.000 familias que son, que están padeciendo esta línea que está llevando adelante mi ley, que está asfixiando, no solo a las provincias, sino a la gente. Ustedes pueden ver lo que tiene que ver con las tarifas, los alimentos, la devaluación, la recesión. Así que esto realmente trae mal a nuestra gente. Esta ley tiene el sentido de poder ayudarlas, acompañarlas en este momento crítico y que también, hay que decirlo, es un aporte extraordinario. O sea, va a ser solo por 6 meses y afecta solo al 1% de la población. Y el punto más importante de todo es que no afectamos al sector productivo, sino a aquellos que hoy les está yendo muy bien, como las entidades financieras, como los bancos, aquellos que tienen más de 5 propiedades. Pero en esto hay que hacer especial hincapié, no tocamos al sector productivo de La Pampa. Hace muy poquito tuvieron el Congreso del Peronismo en La Pampa, ya no como funcionario, sino como hombre del peronismo. ¿Se planteó qué es lo que pasó en las elecciones? ¿Por qué en el Gobierno Nacional ganó mi ley? ¿Y por qué en la provincia de La Pampa obtuvo el 57% de los votos? Bueno, está claro que tenemos que hacer una autocrítica. Creo que hay un gran nivel de frustración. No han encontrado la respuesta en nosotros. Tampoco la encontraron en el macrismo ni en el radicalismo. Nosotros tuvimos el 44% y llegamos al balotaje. Ellos ni siquiera eso. Y creo que una parte importante que nosotros no logramos darle respuesta y a todo ese sector que nos acompañó a quien este decía, se terminaron inclinando a mi ley como una posibilidad que realmente es nefasta para la Argentina. Cuando él le pega a la política, en realidad lo que hace es hacer política con la antipolítica. Porque lo que está claro es que está haciendo política. Hace política en un sentido de favorecer a los poderosos y en perjuicio de la gente. Cuando él hablaba de la casta, está claro de que es un discurso agradable a quienes por ahí se enojan con el sector político, pero la verdadera casta no la toca. Dentro del Congreso sabemos que ha tenido a lo largo de estos 40 años dos grandes líderes del peronismo campeano, como ha sido Rubén Marín, Carlos Berna. Hoy hay una disputa por ese liderazgo. ¿No lo encuentra la gente? ¿No lo encuentra el peronismo? Mirá, son diferentes tipos de liderazgo. Y en este caso, nuestro gobernador hoy conduce los destinos de la provincia y también del peronismo trabajando de otra manera y entendiendo una mirada muchísimo más colectiva. Y él permanentemente está diciendo, en el Congreso lo dijo y en las distintas reuniones, es hora de que el bastón de mariscal lo tome cada uno de los peronistas. Y en este sentido, nosotros tenemos que tener la grandeza de entender que por sobre los intereses personales están los colectivos y la gente es lo que está demandando. Deberá estar en nosotros, saber entender, escuchar, para poder dar la respuesta que nos piden. ¡Gracias!